Gracias por este momento y por vuestra compañía y por brindar este día tan grato acontecimiento. Realmente estoy contento, alumnos y profesores, los que nos brindan, señores, el momento que hablé yo y traigo a Cacuarembó a sus nuevos payadores. Buenas noches a la gente que hoy en cultura está, a los payadores lucharán en esta noche presente. Ay, qué lindo es este ambiente, carros y puñados de versos, poniendo todo mi esfuerzo aquí por Cacuarembó, al menos yo pienso yo que las haré un par de versos. Buenas noches a mi hijo y aquí ya voy a cantar y buscando algún abrigo pronto tengo que llegar a todos al saludar. Hoy yo diré aquí presente y cantando para mi gente con una linda versión, pongo en esta interpretación lo hago sencillamente. Gracias. Gracias.